La causa por el supuesto abuso en una escuela de La Paz va encauzándose de la DAE. Ya llegó todo a Leti, que es quien ha comenzado a trabajar. En el día de mañana van a presentar un pedido de restricción por parte del docente acusado para con los pequeños. ¿Saben cuántas denuncias hay contra este docente? Dieciocho es lo que nos marcaban. Una locura. No es una, ni dos, ni tres. Dieciocho denuncias habría contra este docente que se ha pasado un parte psicológico y es por eso que nos está trabajando ahora. Oscar, ¿tiene abogado que lo represente? ¿El docente? ¿Ya hay alguien que está actuando? El docente tiene un abogado, es Ferra Ferrero, con quien hemos tratado de establecer contacto y lo hemos podido en las últimas horas. La semana pasada lo hicimos y nos dijo, después del viernes puedo llegar a tener novedades. Bueno, por ahora no hemos podido entablar diálogo con él, pero lo vamos a hacer en las próximas horas porque se predispuso al diálogo para con nosotros. Bien, son muchas denuncias, verdaderamente. Los padres de los chicos, con respecto a la restricción, ¿quién la presenta? ¿Autoridad de la escuela? ¿Los mismos padres? Con quienes estuvimos hablando es con gente de Leti, que son quienes van a ir mañana a la Fiscalía a presentar este pedido de restricción. Algunos papás están al tanto de esto, otros se están enterando por este momento. Recordemos que es una escuela albergue del departamento más esteño que tiene la provincia de Mendoza y que sin lugar a dudas está conmocionada por toda esta situación donde un docente, quien además era preceptor nochero, como se les dice a estas personas que trabajan en estos lugares, es el principal acusado por estos supuestos abusos. A ver, Oscar, tiene 18 denuncias en su contra y recién mañana se va a presentar la orden de restricción. Los tiempos por ahí no son los tiempos de la justicia, los tiempos de la gente. Habrá que acelerar un poco los procesos. Hay mucho malestar en La Paz con este tema. ¿Algo ha fallado en el medio o no? Es lo que hablábamos, Noelia y Sergio, que hace algunos días atrás, porque la denuncia se presentó hace dos, tres semanas atrás. Se tuvo que hacer en la Fiscalía de Santa Rosa por el tema del paro de judiciales y se ha demorado tanto que algunos papás habían llamado a la Fiscalía de Santa Rosa y les dijeron, cuando tengamos novedades les vamos a decir. Pero me parece que el tema es muy delicado como para dejarlo pasar. Exactamente. Sabemos que estás trabajando todo el día con esta información, buscando datos. Si podemos tener la palabra del abogado que defiende y también a todas las voces para ver lo que está pasando y cómo sigue la causa. Y mañana ya vamos a estar con este pedido de restricción allí con todo el trabajo de Leti. Gracias, Oscar.